hola chicos como estan? aqui estamos una vez mas 5 en la survival y bueno me estan atacando en mi casa estaba farmeando después me quedé con esto así vamos a ver que podemos sacar veremos así podemos matarlos rapidito a ver si le sacamos algodón de azúcar y guardamos esto aqui en la casa para luego volver a lo que es la cueva y terminarla una vez por todas ya que también me había quedado sin winchester y las winchester estaban en la casa así que tenía que volver sí o sí epa Epa, epa, epa Epa ¡Era, me disparó el tipo! El otro no lo veía ¿Quién no está? ¿Dónde está mi son? ¡Era, me fui por este lado! ¡Rompo el rancho! ¡Mira, mira, mira! ¡Listo! Me he salvado, tío A ver, ¿quién es el que tiene el mapa? Este no Hace por el agua Ya va Se sacó por aquí ¿De afuera está? A ver, de afuera también está aquí Vamos a revisar que está por este lado Este tiene el mapa Lo leemos Y una vez revise y guarde todo Nos vemos ¿Listo? Lo que vamos a hacer entonces Vamos a revisar que lo que hay aquí en el letrero Por aquí nos sale que nos salen 20 semillas de... ¡No! No, me he estado... Me he estado montañosa No, pues ya... Vamos a hacerlo allí Vamos a hacerlo allí yo creo que si vamos a conseguir algo ahí después de rato lo que pasa es que como estaba haciendo la cueva y faltaban poco tiempo para que se cerrara de lo que hice fue dejar el muñeco caminando hasta la casa y esperarlo afuera de manera que se me hiciera más fácil me salió el evento del comerciante más este claro está no sé que el comerciante obviamente ya saben qué es bueno no importa es para lo de comerse con materiales no sé qué nos puede vender aunque pudiésemos llegar y darnos una vuelta en realidad no tengo materiales de cuenta que lo gaste todo todo absolutamente todo en sí qué va a pasar que teniendo las monedas que tenemos son poquitas son muchas aquí tengo 539 porque me dieron 100 en el último día de la recompensa y oye por lo menos me recupero un poquito por eso es que abrir el juego todos los días porque uno no sabe si no pueden conseguir bueno no podemos conseguir algún tipo de de recompensa de este tipo y 100 son 100 por más que sea pues a revisar bueno es que la de aquí afuera no nos da mucho bueno semillitas carbón que siempre hace falta la fibra la fibra que es para lo que es el comercio y obviamente lo otro esto esto y esto el muerto vigilando como siempre el lagazo típico el primer disparo no hay que nada a la casa a ver a ver a ver a ver a ver una col un arquito dos tinturas de secreta comía caballo vendas esto esto está bien me quejo salió hasta mejor que lo que yo esperaba voy con esta col bueno por lo menos limpio la zona así cuando vaya a farmear más semillas y más carbón vámonos después creo que nos faltó no nos faltó nada se dan cuenta igual pueden farmear esta zona una vez terminada pues me sale una col tipo tranquilo me salen a una fotita de de éstas que no nos cae ni tan mal y aparte bueno nos sale nos salió esta casa recompensa super bueno también vamos entonces al principal que es éste aunque no me va bueno mira parece que llegó por granito no nos podemos ir porque si no empezamos a matar bandidos pues no sale beneficioso esto es que al final siempre saca o saca freno o sacas o saca granito en bloques aunque a veces no sacas nada pues como a mí que me pasó la vez pasada no me salió todavía no me sale el mosquete en los bandidos que vamos a revisar a ver qué tal pero ustedes vieron que este tipo me salió y en la mesa de la casa el palomar no me dijo nada no me avisó ok mira lástima hay que hay 160 320 para hacer rick aquí hay un hay un se llama esto a ver lo que es que me ponen a pensar la 320 quedó igual a el 219 vale porque no me queda de otra si tengo que comprarlo es que es que no me queda de otra por lo menos el fresno que no sale y sale pero es que ya no compro más se los prometo promesa 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 es que con eso ya ya uno cierra 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 capítulo y y como este el que trae más freno porque el de la ciudad a veces sale y a veces no sale entonces nos ahorramos ese ese ratico ahí pues vamos a ver qué podemos hacer aquí tenemos otro evento hasta el de este donde le salen los tipos de estos lo que pasa es que aquí también hay otro y pero es que ya no puedo meterle más no puedo gastar más monedas ya no puedo ser más nada no puedo no puedo no hay bastantes materiales a cámara el hambre es el hambre vamos a casa reales perolero mira que no es mentira el último día llegué ya empezamos de nuevo que me dieron 100 no sé y 7 días de experiencia no sé otra cosa que ellos hablaron sobre nuevas habilidades mejor dicho preguntaron si querían que querían en realidad en la cuestión de la encuesta y aparecía que nuevas habilidades nuevas mascotas nuevas misiones entonces deberían de enfocarse más en eso porque ya ahora es que va a salir esto no ya que no importa vamos aquí al que a los materiales a que me iba a comer los pescados mira quizás que cuánto 11 creo que día 14 creo que día 14 ok si me hubiese ido a comercial con el tipo no me hubiese llevado nada porque mira y no mira la madera no tengo nada no sé si se están dando cuenta de algo espero que se den cuenta rápido porque eso es muy importante que lo sepan ya que si llega a salir los comerciantes de zona de la zona de esta de allá arriba de los indios dicho los indígenas más de este pescado que ya le vamos a decir adiós porque no si está bugeado es el último que se quede más en la mayoría de hacer negocio con estos en que esos pecados son los más inútiles que existe eso siempre para y que el que me digan lo contrario de este arco que en cuanto p es un arco de colección ese arco es prácticamente colección porque no no sirve para nada un arco que está ahí él está ahí pero no vale quiero que se mejoren ¿qué vamos a subir ahora hoy? ¿qué vamos a subir? esto no cabe aquí ¿qué vamos a subir? aquí está la gran pregunta ¿qué vamos a subir? ya que tengo los materiales listos bueno ya creo que ya completamos a ver la primera hilera de lo que es... no mentira me falta esta también esta sería la siguiente en subir porque si se dan cuenta me quedo sin espacio para los metales y así subimos de una vez el siguiente de la siguiente de esta vamos a ver si puedo subir una más no me faltaría entonces más más fresno que el que se está haciendo allá abajo entonces lo que vamos a hacer es revisamos el espacio que nos habilitaron y tenemos dos líneas más que nos va a dar maravilla no es mucho pero es algo, es un cofre extra bueno, medio cofre en realidad ok, entonces vamos a dejar esto por aquí ¿cómo hago que para dejar ahí? ¿dónde voy a este arco? porque este arco es vana yo creo que me voy a hacer... todavía queda tiempo si vale, podemos hacernos... vamos a hacernos este vamos a hacernos este que es un fastidio pero son 70 monedas más son 280 puntos y encima también podemos pues revisar lo que es este... lo que no me voy a llevar es esta... esta winchete ya... me ha caducó ya la miga ya pasó a la historia es que no hace falta los pescados o sea, es lo de lo importante mira que se murió, se murió, literal me queda una sola vamos a usar esto y encima que no... como les digo o sea, si fuera que pusiera un evento... ponte... si colocan un evento voy a hacer así, vamos a decirlo así si ya colocó un evento en el cual nosotros podamos eh... ganar yo creo que lo mejor que pueden colocar en el evento de Halloween es de recompensa pescado créanme que me fundo pescado yo me hice imaginado que el pescado iba a ser el top o lo más importante del juego nadie se iba a imaginar eso... incluso... yo estaba... como les digo... yo estaba pensando... o sea, por eso está la encuesta de que quien ha conseguido más pescado y quien no ha conseguido más pescado ok, yo he revisado casi toda la zona, es más, yo estoy a punto de revisar toda la zona y te apuesto que cambiaron el pescado por otro lado aquí está lo que yo quería, me falta para que se acabe la comida cuando se acabe la comida me como el pescado no, pero yo no voy a usar este, voy a usar... ahí que sacamos... recuerde que esta es la zona X, la más trancada... agüita... aquí sale cuero... o sea, para aquellos que les gusta... les cuesta conseguir el cuero y la cosa... aquí sale cuero mira... salen puros perros... todo eso dicho tienen cuero... y aparte sale piedra pues... no, pero es que no te lo creo... empezamos mal... no, bueno, y también salen estos tipos para que te vayan subiendo la furia... aunque la furia al principio se bloquea pues... ok, tenemos uno solo... y hoy han salido 5... a ver, pasaba... que hay otro... es que la call no es mala... la call no es mala... lo que pasa es que... no sale... y que lo que hay que hacer es construirla entonces... no, esta ya no tiene nada... no, no hay más... vamos, nos pasamos entonces para el... yo creo que el evento está todavía ahí... no, yo creo que el evento está ya... y si aprovechamos la distancia cortica... y son 20 semillas pues tampoco es que uno... bueno, no me fregué, ni importa... vamos para acá... vamos a comer el pescado... eso va a ser el receto de mis pescados... que fue el último... o sea, yo quiero ese pescado... y ese pescado como que estaba maldito... nada, cosa así... porque... agarro ese pescado y lo cociné... además, nunca me sale un pescado... digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí pues?... me parece injusto... o sea, me parece injusto de que... por más que... tú hayas... jugado a wasteland y seas nivel 100... no quita o no te quita... incluso los que son más bajitos me dicen... no, pero a mí me sale pescado siempre, ¿no?... bueno, aprovecho de sacar... porque cuando... estés a un nivel más alto... créeme que no vas a conseguir ni la culpa... ni ella... ve que la furia está bugueada... se buguea... se buguea la furia... al principio se buguea la furia... yo no agarro la azufre porque... como uno no usa... uno no... ya uno usó la oquera... pues... las dinamitas... yo sé que a la larga la vamos a necesitar... porque seguro van a abrir una mina... una cosa así... que me parece extraño... que uno... uno se hace pico... en la mina... donde está en la parte de las piedras... y no te den... no puedas usar la dinamita en esa pared... esto sí es raro... lo que pasa es que como está dentro de una cueva... y usas una dinamita... la posibilidad de que te quedes encerrado... o se rompa toda la cueva... o alguna parte de la cueva... es... es bastante... posible que suceda pues... y entonces ellos como que evitaron eso... pero... debería ser justo así... incluso esta parte de aquí... también debería ser así... pero como dice... bueno... ahí hay pico... y... así aprovechan los materiales... también es... he visto de esa forma... pues... es... rentable... rentable... increíble... eso... que vamos a perder esos materiales... aunque si tú lo explotas con la mina... igual no pierdes materiales... porque... también los aprovecha cuando los rompes... pues... dale para acá... así me sale una vez... el... el pedacito de... o el trozo de mapa... oye... mira... cuatro de estos... ah... está bien... yo recojo varias cosas... pues... si puedo... oye... pero es que esta... ahí no hay nada... falta un pedazo de mapa... yo creo que ese... ese tiene que ser... porque es que ya no... no hay más... bueno... pues... eso es lo malo... de hacer este evento... que... me pasa que no es... no es fácil... oye... no es fácil... venir acá... ratico para acá... que me estaba comentando... un suscriptor... que usara mejor... el dinero... o las monedas... como... eh... cosa me esto... que lo usara como... combustible... ya que no tenemos combustible... que lo usáramos... como... para comprar energía... y también es rentable... porque te pagas 25... y te llena 100 de energía... cada larga... son 3 viajes... más o menos... dependiendo de la zona que vaya... entonces tú dices... bueno... también es rentable... por qué no... por qué no usar... por qué no usar... las monedas... también como energía... ya que no tenemos combustible... para lo que es la... el caballo... es buena opción... son 25... por cada 100... serían... si son 100 monedas... son... 400 de energía... a que no la... para los que no sepan pues... cómo se compra... bueno... cuando tú te quedas sin energía... te sale el... te sale el... te sale como una ventanita... que dice... quieres energía por vídeo... o pagar 25 monedas... entonces tú llegas... compras la... la energía... y te da 100... ya... si por ejemplo... lo que pasa es que... hay que hacer... saberlo hacerlo... hay que saber hacer el... truquito... mejor dicho... eh... bueno... sí... como un truquito... tú buscas la zona más corta... ponte que te queden... aquí en el caso mío... 18... tú vas a buscar una zona... que... que cubra... bueno... trata de que te quede... por lo menos 5... buscó una zona... que te cubra 13... y pagas 25... cuando te vayan a cobrar... te van a quedar... 87... verdad... mentira... o sea... tus 5... si son 18... te quedarían 82... exacto... y no gastas... tanto... tanta energía... o sea... puedes evitar el viaje que hiciste... y te suma... obviamente lo... te queda lo que... lo que... lo restan... se lo restan al tiempo... y no tienes que esperar... el tiempo... el reloj... que... ay... que no tengo energía... para que se me cargue... voy a irme por la calle... también puedes hacerlo... porque es otra segunda forma... de conseguir energía... de manera sencilla... qué pasa... que cuando... no seas así... es más lento... no... no me creo esto... ya es que... nada... 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 no voy a caer en la tentación... es que no tengo moneda igual... todo siente... y lo veas así... listo... bueno... tengo ya... noventada... nos deen... la comida y caballo... en mi... bolsillo... guarda ahí... no importa... no me te caes en lo de escucha... me te caes en lo de escuchas... en loyle... no te caes en tu mentira... son día... de todas maneras... de toda maneras... cuando le compramos pescado a este pana yo creo que este lo que pueden hacer es lo siguiente yo creo que volver la oferta del pescado al bartender yo creo que sería la mejor respuesta divertida a la comunidad, ¿por qué? porque el tipo sale una vez al día se vende 10 pescados mentira, 5 se vende 5 pescados ponte que le suban el precio tanto estaban creo que era a 10, ponte que lo pongan a 20 y todavía es rentable aunque miran este, con el sombrero de navidad no, mi hijo y el protagonista yo no voy a comprar necesito monedas ya compré 40 en este 320 no, no más nada más me gaste 320 y me llevé 40 con 300 me iba a llevar 30 así que sale más rentable comprarle a este se lo compras a 8 para que sepan vamos a casa aquí está aquí está me sumaron mis 70 monedas y aquí nos vamos a la cueva yo creo que ya sí, 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 sí voy a dejar todo aquí rapidito nos vamos toda una vez está pensando como los locos yo creo que es rentable ¿sabes? eso de las 30 los 30 tablones bueno troncos de ar de robo de fresno ya que eso se sacan rapidito son 150 madera 150 roble y 150 fresno tengo 17 horas para hacerlo y los otros creo que es 50 de cada uno 50 pierdo 50 lutita y 50 del otro creo que sí puedo hacerlo oye me hizo hecho un mosquete también no importa vamos a usar esta para no gastar tanto la winchester recuerde que no tengo no solo una creo o ninguna eso es lo malo que una vez completado lo que es la o sea una vez desgastada la winchester muy poco me van a ver por aquí la única forma sería que yo sacara pescado o que como les digo me ponga a hacer muchos mosquetes y saque pues un poquito más de o con eso recontrarresto la mitad de lo que es el la winchester pero claro me estoy gastando unos cuantos materiales porque si perdí fueron las pieles sanas entonces ellos y vamos a revisar la caja azul recuerden que la que nos interesa Estamos aquí en la cueva de los espíritus a más 4 Recolectando las monedas para ver si podemos abrir el cofre de la derecha A ver si nos da algo, aunque nunca nos da un carajo Yo creo que cuando bajaron el loot de los cofres Yo digo, a ver, afectó bastante, por lo menos a mí Afectó full, ya que yo vivía de los cofres Inclusive del cofre de las uñas Lo que pasa es que, yo no sé qué pasó con la gente de Warland Que se volvieron locos Y nos fregaron la vida con eso Vamos a pasar esto para acá Y cualquier cosa cambia y ya está Me mató el lobo este pasado ¿Cómo hacemos? 750 Ya limpiamos este lado, vamos a limpiar este lado Ahí Uy Yo que me pongo a jugar los, los, ¿cómo es que? Los otros juegos, en el caso de Green Soul Me doy risa ayer porque estaba farmeando Y la locura es que se te rompe la ropa Tú no te das cuenta Y... Es que te la revienta Allá te revientan la ropa Ay, Dios mío Y eso que tengo la bota negra Y eso que... O sea... Mentira Dale pues, como tú quieras Este buguea A este le doy que yo busco la forma Me decían que hay otra piedrita más cercana ahí Pero es que aquí se buguea, mira eh Si te pegas de la pared Él se buguea Automáticamente No... No encuentras la forma de dar la vuelta Para poder dañarte a ti Pues... Por eso es que... Yo le estaba contando a Elena De que... Ella dice que hay otro lugar donde se buguee, pero... Es más fácil que allí Donde... Pues... El bicho se queda como pensando ¿A dónde he cogido? ¿Por aquí o por allá? Mira... Resulta que... Se queda parado Y ahí es donde yo aprovecho a reventarlo Incluso yo me puedo quedar para un rato allí Y él se buguea más Hacemos esto Lo demás no sirve Esto sí sirve Esto también Ahí hay algodón No sé si se han dado cuenta Que sale bastante algodón aquí Para aquellos que le cuesta mucho ir a la zona de arce Mira aquí, comidita Huesito Muy bien Mira, están saliendo buenas, eh No son buenas Pero esta sí me interesa Para farmear Está de lujo Bueno, no vamos porque estoy cogiendo muchas cosas Acá ahora está ¿Ok? Si se quedan en la cueva Sin resetearla A un quinto nivel Y limpia en la cueva Por lo menos... Las partes por donde uno pasa Puede que consigan más hueso Y más monedas Yo creo que no lo... No me... No me he dedicado a limpiar tampoco Me faltan solo 5 Pero... Es recomendable que lo hagan Bueno, aquí guardamos... Esta marihuana me la como Esto, 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 esto Esto... 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 Esto se puede eliminar Esto... Esto no sigue para nada No se va a venir para farmear Me da pena después devolverlo Organizamos y quedamos 5 espacios Vamos a darle Nos faltaría el cuarto Un poquito complicado, no es que se complique Sino que cada vez que tu subes de nivel Al subirle la vida A los bichos Pues Hay que jugársela rudo Como se vea la condición Más que todo Es de estrategia, uno quiere usar más la estrategia Que otra cosa Que guayla se trata más de estrategia Aunque algunos te traten de De intimidar con sus Ay no, no, vaya no Me daba risa porque yo antes Me hacía 50 pescados Ejemplo Reparaba las armas Me traía 4 winchettes para acá Y pum Me hacía La cueva entera limpia O sea limpia Literal Limpia Limpiaba la cueva La cosa Pan Sacabas bastante materiales Aunque Yo buscaba en si los huesitos Y dejaba mucho la fibra No sé si se acuerdan Yo les decía ¿Qué? ¿Qué hace uno con fibra? ¿Para qué? No sé si uno con fibra en una cueva Armadura Es de largo Porque aquí no hacíamos más nada con esa fibra Incluso todavía Lo único que uno la agarra es para comercial Porque más nada Que buena opción llevarse un Ascolt Así como lo estoy haciendo yo Se ahorran las winchettes Te interesa, te interesa, te interesa Y esto Y los huesos No más nada Aquí limpiamos la zona Para pasar Lo que no me está gustando es que el tipo me está pegando Y me está rompiendo el sombrero Que me parece raro que me esté rompiendo el sombrero Nada más Yo sé que estoy limpiando nada más la zona Porque si fuera para sacar los cofres Porque me puse a buscar las 20 semillas Que no está mal Que al final tenemos 70 ¿70 o 90? Vamos para arriba Tenemos esa semillita guardadita ahí Que al final hay que sembrarla Porque si no nos sirve para nada Pero ya llegué al top de 500 Comidas de caballo Cuando tenía 2000 Y eso no es bueno Por aquí No hace falta matar al de arriba Como saben Le damos por aquí abajo Durísimo Oye pero es que eso Es que no los mato rápido Porque no tengo velocidad de ataque O sea Tengo pero no tengo suficiente Antes me venía para acá sin espíritu Ah yo te voy agarrando esos lobos ahí Es para que lureen Pero el resto No sirven aquí No entran No entran en juego Aquí me estoy quedando yo sin agua No me estoy dando cuenta Cambiamos Listo Vamos para adelante Vamos a ver este que está por aquí Emiso Lo leenlo Lo leenlo Vamos a cienlo Te quito Te quito Te quito Muérdelo Muérdelo Déjame 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 Listo Y eso es porque tengo la bota Es esa Es que yo me vengo para acá Con la ropa blindada Y me pongo Las 60 puntos En vez de De espíritu Me lo colocó De Vamos a usar esta Porque qué tal Puede ser muy buena Pero O si acaso Ah esta si debe ser buena A ver como que no Como que no Porque he puesto ahí Ah si es buena Si la uso Se queda así como piche Ajá Me pongo los 60 puntos Que tengo aquí En velocidad Me mata a nadie Primero porque estoy blindado Segundo pues Me va a costar más matarme Y esta porquería No me dio nada Este palito Nada A ver aquí Esta pistola no es mala Pero Es que sea la gran La panacea Esta me interesa Esta Nada Esto si Esto si Esto Nada 129 Para qué No sigue para nada Y fuera por lo menos 250 Si Es que el 250 Te lo dan Creo que en el nivel 15 Ok Ya nos faltaría uno Solo el cese Creo que cuántas monedas Agarramos Agarramos como 3 Tenemos que 3 Mira Incluso puedes agarrar más Lo que pasa es que Como estaba En Agarré 2 Espa Aquí no es Es eso En este Si Si me faltarían 3 Entonces Vamos a darle para acá Volvamos aquí Ponemos esto 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 me lo tomo Esto 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 Y esto Aquí tenemos Dos camisas Dos de esto 15 de esto Esta me la llevo así Tal cual Aquí tengo otra fundita Entonces estamos agarrando Ya 15 telas De rollo de telas De lino Que A su vez Nos vamos a lo Al grano O llevamos A lo de La compra de lino Yo creo que El lino como tal Creo que se va a usar No nos hemos dado cuenta Ni para que sirve el lino O sea No se si se han dado cuenta Solamente el lino En ¿Cómo se llama este? En trozo de tela Más no en textil Los rollos nada más sirven Es para hacer el El carromoto De repente sirven Para otra cosa Pero tenemos que verificar eso Si no es para la ropa Esta de invierno Que no crea Porque ya usé Es pelo Y Y el otro tipo de tela No, no sirve O sea yo lo estoy agarrando Porque de repente Más adelante Puede que sirva Pero Tiene un Un uso Como tal No, a mi Este me van a matar A mi ¿Qué es eso? Vinieron los tres Es el único caso De cambiar la pistola Porque hay el resto Una moneda Hay dos monedas Monedas Tres moneditas Nada más Una moneda La dice He conseguido Yo fácil Ah bueno Me faltan dos Listo Hola misones Uno Dos Tres 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 No me matarían Tan rápido Aquí sí Oiga Me falta una Son las moneditas Muñecos de torta Demelo Ay Y si están dando cuenta Estoy usando Una ropa De De hechizar Uno Mira Y tres Y esta es de Ah no Empecé el level 10 Pero es que O sea No cambia mucho Pues En comparación Con la baja Creo que son Cuatro puntos Tres puntos No hay mucho Y es porque me estoy moviendo rápido Porque Por las botas negras Ojo Es por las botas negras Pero el movimiento O sea El ataque Es con la ropa Lo único Lo que me da la bota Del ¿Cómo se llama este? La bota blindada A super blindada Bueno A super blindada Es que son Se dan Ay Se dan movimiento Que es lo que te interesa Ahorita Por lo menos El movimiento Es importante En la cueva A niveles altos Bueno Le pegaste el perro Mira Ya tenemos El cofre 3 Listo Ya le dio el hambre A este Sabía que le iba a dar Perfecto Con eso Me curo también Ay Me olvido Mira que me rompes En la cabeza A mi Que raro Te rompo solamente La parte de arriba Incluso Cuando Como la parte de abajo Está blindada No se toca tanto Con la col A que sepa que Se pueden pasar La cueva Con la col Tranquilamente Lo que pasa Es que el boss No lo puedo matar Con la col Bueno Si Creo que si Vale Aunque la gastaríamos Y trataríamos Un poquito más Vamos a intentar Matar a este Con la col De todas maneras Vamos a curarnos Un pelo aquí Con esto Esto nos falta En 50 Vamos a tratar De matarte Con la col A ver si puedo Aprovechando Aprovechando El perro También Así Este Que es el Más ladilla Porque El boss Final Que te pego Una B No importa Mira Me iba a estar Una moneda Es que No es difícil O sea Teniendo Estas botas Blindadas Más una ropita Ahí Piedrera Que te cura Por lo menos 45 Esto es porque No te dan Casi defensa Ojo Por eso es que Me baja Tanto la vida No se si se dieron Cuenta de eso También Me baja Full la vida Es por eso Porque esta ropa No da casi defensa Lo que da defensa Son las blindadas Pero una ropa Blindada Un set blindado Entero Y 60 De velocidad No lleva Claro No llevas Los animales Si se da cuenta Los animales Tampoco es que Sirven mucho Lo que hacen Es hacer Bultico Ahí A niveles Mayores Es como que Si todos Estuviesen Ropa Linda O sea Velocidad Velocidad De las botas En los pies Velocidad De las botas O sea Full Es que aquí Había un Ah mira Un cofre Yo siempre Lo dejo Pero Esto no lo puedo Dejar Porque esto es Azul El video Se alargó Fue por la Búsqueda De 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 los materiales Y también Por Por el Caserrecompensa Pero es que Yo les traigo Siempre un poquito De todo O sea Ya O sea Con la pata Marrano Vale No Que también Quiero Esperando la Actualización Ya Estamos A mitad De Casi Terminando Mede Septiembre Y Y ya Quiero Que Ustedes Más o menos Vean Que Voy a Tener Mi Base Mi Almacen Es Listo Para Empezar A Meterle Mano A La Base Como Tal Subir Las Pared Para Que Estos Te Revientan Estos Tipos Te Revientan El Pecho Si Ustedes Se Traen Buena Curación Yo creo Que Los Hachery Ni Es Que Los Hachery Yo Los Mataba En La Cuella De Espíritus A Niveles Altos Con Arco Y Si Se Se Dan Cuenta Los Arcos No Me Salen Aquí No Hay Arco Lo Que Más Salida Que Me Matan A Los Perros Por Qué Mato Otro Perro Por Qué No Creo Que El El Boss Se Me Va Lleva Toda La Bicha Esta Si No Confía Mucho Rick Vamos A Ver Con Con Un Cuarto Un Cuarto De De Colt Cuanto Nos Podemos Quitar A Curar Este Poquitico Que Nos Falta Ahí Listo Vamos A Darle Cuanto Le Quitamos Mi Coquito Hay El Tico Corre Como Más Rápido Este Está Pendiente Porque El Bicho Se Concentra Mucho De Hay Si lo pueden pasar con la col Tranquilamente Como les dije Que si le meten más velocidad No le Lo matan también fácil Ok No sé si se puede pasar con la col Y ni siquiera me gasté tanto Mira me gasté Creo que fue un cuartico de jugo ahí Y listo muchachos Y bueno Casi que me tardé más en la cueva Que en otra cosa Aquí está No dio telita Fiedra Fibra Tela Y piezas de De armadura Yo creo que esas piezas Es para que Creo que es para hacerla Ah bueno mira Esta vez me salieron menos correa Me salieron más aquí Mira aquí está el arco Se le está diciendo Esto sí que es llevárselo Y las botas Bueno nada muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbete Si no se han suscrito Comenta y comparte Ya pasamos al quinto Ah no Todavía no nos podemos ir Antes de irnos Rapidito Rapidito Ya antes de irnos No podemos quedarnos así Con la expectativa Vamos a ver Que no sale Yo sé que no sale nada bueno Pero Uno siempre lleva como quien dice Esa Mata la curiosidad por ahí Pum Rapidito Vamos a ver Aquí está Listo Calisto Las moneditas que faltaban Pum Cogemos Y abrimos el cofre No sé muchachos Denle like Suscríbete Si no se han suscrito Comenta Comparta Y No Puede ser Le doy un gran saludazo pues Y hasta luego pues